este es el skate park uno de los atractivos también muy interesante para la gente que viene a cap cana porque puede participar toda la familia este es el señor ángel gonzález quien es el director del parque que nos va a contar un poco cómo nace esto y que puede disfrutar la gente que viene a disfrutar del skate park acá en esta maravillosa propiedad de cap cana la ciudad destino señor gonzález bienvenido en tacones qué lugar tan bonito tan concurrido y tan interesante para las familias no sí así mismo pero antes que nada agradecerte por tu visita para nosotros es un placer y un honor tenerte por aquí hay que amable voy a venir más a menudo con los trajes de baño completo para tirarse en la cascada sí hermoso eso es decir eso cuánto tiempo tiene el parque dentro de la propiedad y cómo es un poco la dinámica que tiene desde el año 2009 ok y a la medida que han ido pasando los años pues nosotros hemos ido creciendo mejorando nuestras instalaciones agregando atracciones correcto al parque esto es un parque ecológico temático natural donde hay diferentes actividades pero para todas las edades para todas las edades por ejemplo una abuelita se puede lanzar de ahí de esa cascada pero también junto con el nieto no también y eso es lo chévere no siempre y cuando cumpla con todos los es que las abuelas somos ahora jóvenes y sexy exacto entonces yo no hay peligro de que una abuela se lance con el nieto a la regla de seguridad ajá aquí no hay problema que para que un lugar seguro para toda la familia tiene leo los y blind que son las tirolinas como decimos en su américa un pequeño resumen correo las actividades que tenemos exacto en skate park tenemos varias atracciones entre ellas en las que estamos ahora mismo están los saltos azules donde hay grandes cascadas líneas de si plan que caen en el agua cuevas tenemos hamacas acuáticas eso es en los saltos azules luego tenemos el zip line echo adventure que es un circuito de líneas de zip line que van todas a pegadas al gran farallón que viste la el acantilado correcto tenemos lo que la expedición a la cueva bonita donde pueden conocer todo sobre las formaciones geológicas que se encuentran en una cueva es un tour guiado tenemos la ruta cultural tenemos el case swing que es un manantial que está dentro de una cueva y donde pueden darse un chapuzón donde es un agua vigorizante un agua bastante fresca tenemos también el hoyo azul que es una de las actividades también icónicas que es eso el hoyo azul que es muy famoso pero eso es muy famoso es un cenote un manantial un manantial a base de un acantilado que tiene agua color turquesa muy preciosa y su agua también son revigorizantes tenemos otras actividades como los buggy tenemos lo que son son como unos carritos tu maneja si uno carrito que no se mete por todos los espacios y navídeos y la gente y disfruta se llena de lodo completo de fango eso es entre otras cosas tenemos animales exóticos tenemos el iguana land el igual que conocer las iguanas rinocerontes y muchas otras atracciones aquí dentro del parque los los miquitos los los monitos eso gusta mucho también es parte de como del circuito no tenemos lo que son los animal islands los ánimos ahí tenemos monos capuchinos tenemos ardilla pero también tenemos guacamayos y las iguanas donde tú puedes entrar a un lugar donde ya están y tener un encuentro cara a cara con ella la gente viene por la mañana y se va en la tarde es un paseo de día completo el que viene un paseo anti estrés perfecto abrimos a las ocho y media cerramos a las cuatro y media el visitante es el arquitecto de su propia experiencia elige lo que quiere lo que quiere hacer en el tiempo que lo quiere hacer los repite si quiere llega la hora que quiere y se regresa la hora que quiera lo que nosotros recomendamos es que lleguen temprano sí porque aquí hay mucho que hacer y si llegan temprano no le va a dar el tiempo hacerlo todo claro porque son muchas actividades y del día completo incluso ni le alcanza seguro que le queda algo para la próxima se organizan bien aunque saben lo que van a hacer pues le da el tiempo maravilloso decir a lanzarse de tirolinas a bañarse a disfrutar de los animales de esta hermosa y la naturaleza rodeado de naturaleza rodeado de ecología rodeado de aire puro y esto es un ambiente donde se pueden pasar un día y votar el estrés aquí puede estar la gente que tener en la propiedad o de cualquiera que esté alrededor de acá de la provincia los que están en cap cana tienen la gran ventaja de que sólo están desde cualquier hotel desde el punto más lejano tal vez a siete minutos correcto ofrecemos transporte en algunos casos en algunos paquetes pero también los visitantes de otros hoteles que no necesariamente estén en cap cana pueden visitarnos y dependiendo el paquete que compren pues pueden tener incluso el transporte incluido qué maravilla este es un paseo obligatorio si usted viene a toda la provincia pero especialmente como está en la propiedad de cap cana en este enorme territorio que la ciudad destino cap cana será mucho más beneficiado será mucho más beneficiado de este paseo de día entero que tiene que hacer un parque ecológico de verdad sostenible bio con en armonía con la biodiversidad hemos usado lo que la naturaleza no dio exacto lo que dios no dio y lo hemos convertido en atracciones para que todo el mundo lo pueda me encanta y eso gusta mucho en suramérica esa conciencia de la de la biodiversidad tratado de impactar menos lo menos posible lo que es la naturaleza como maravilloso es el skype park el señor ángel gonzález es nuestro anfitrión y el director del parque que si usted viene y lo ve por ahí lo saluda así que están todos invitados a que vengan a skate park acá en cap cana correcto pueden conocer un poco más sobre nuestras atracciones entrando a la página web www.skatepark.com skatepark.com no se lo pueden perder cuando viengan cuando vengan acá a cap cana el destino turístico fascinante la ciudad destino cap cana y su parque ecológico skate park gracias señor gonzález no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan en cap cana el destino turístico fascinante la ciudad de la